El sol y como todos los martes, un tema maravilloso, importante, hoy vamos a hablar del estrés. Por eso yo me encuentro con el doctor Oscar David Hurtado, el ex médico cirujano nutriólogo. Hoy estamos aquí hablando del estrés, doctor, muy buenas tardes. Así es, para ti Lorna, para todos los televidentes, muy buenas tardes. Como siempre es un placer para mí estar con ustedes, hablarles de salud y de salud preventiva y qué bueno que estén ahí y que nos prefieran. Doctor, nos preguntan en redes sociales la señora Romelia Marín. Ella nos cuenta que su nieta maneja mucho el estrés, ¿qué cómo hace ella para poder ayudarle a controlar esta enfermedad? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, Lorna y queridos televidentes, es identificar si realmente sufres o no de estrés. Para esto es muy importante reconocer que lo primero que tenemos que decir el día de hoy es que el estrés es normal. Es decir, es normal tener un poquitico de estrés. Los animales se estresan. En la época de la era paleolítica, es decir, hace más o menos unos 40 mil años, el ser humano se estresaba porque tenía que salir a cazar. Y no solamente tenía que salir a cazar, sino que tenía que correr porque venía el tigre de dientes de salir a comérselo. Es decir, que en toda la historia de la humanidad hemos vivido con estrés. Es cuando tu cuerpo se somete a un desafío y ese desafío genera que tú tengas o que salir a correr, como lo vemos en la imagen, o que tengas que cumplir con tu maqueta porque eres arquitecto o porque tienes que hacer un trabajo desde el punto de vista de la profesión que tú practicas. Entonces, el estrés como tal es bueno porque te ayuda a mejorar en las actividades del día a día. Pero pasa algo, Lorna, que se llama el disestrés. El disestrés ya es la dificultad para asumir adecuadamente ese desafío. Y cuando eso sucede, ya pueden conllevar las enfermedades. Es decir, el estrés se divide en dos. El eustrés, que es el estrés verdadero o el estrés bueno, por decir algo, y el disestrés o el estrés negativo, que es el que te predispone hacia la enfermedad. Es por esto que es muy importante, querido televidente, que reconozcamos que si tú padeces de síntomas como, por ejemplo, palpitaciones, sudoraciones, no puedes dormir fácilmente en la noche. Además de eso, te duele la cabeza, se te tensionan los músculos de la nuca, tienes evacuaciones frecuentes o infrecuentes. Todo esto puede ser derivado de la angustia y el estrés. Y si este estrés se perpetúa por mucho tiempo, es decir, es crónico, ya puede generar en una enfermedad, como es el trastorno de ansiedad o las enfermedades ya propiamente psiquiátricas. Bueno, doctor, pero ¿cuál es la diferencia del estrés y estar ansioso? Bueno, esa es una gran pregunta y celebro que me la hayas dicho porque podemos hacer aquí una comparación muy interesante. En el centro médico suelen ir personas o pacientes que me consultan porque, doctor, vengo a tu consulta porque manejo mucha ansiedad. Y yo le digo, ¿y por qué no es estrés? Entonces ella me dice, pero doctor, eso no es lo mismo. Y yo digo, no, y depende. ¿Depende de qué? De que la ansiedad desde el punto de vista médico, si la definimos por un tiempo prolongado en el cual tú te sientes angustiada, junto con esto sientes que tu corazón te palpita desesperada. Si llevas más de dos o tres semanas, podemos calificarla desde un trastorno de ansiedad y esto ya es una enfermedad mental. Lorna, es decir, el estrés es una emoción. La ansiedad, esa misma emoción estresante, por mucho tiempo se puede catalogar como una enfermedad mental. Entonces, mucho cuidado con las palabras porque las palabras no se las lleva el viento. Definen, las palabras definen tu realidad. Es decir, si tú dices que tienes ansiedad, en últimas te puedes convertir en una persona que se transforma en una enfermedad mental y transformarse en esto en una enfermedad psiquiátrica. Entonces, invito al televidente a cuando se sienta angustiado, utilizar palabras como sufro de estrés y no sufrir de ansiedad porque la ansiedad, en últimas, define, digamos, esa característica de la enfermedad mental. Doctor, ¿pero existe estrés bueno o malo? Bueno, realmente, desde el punto de vista, si ese estrés te permite hacer adecuadamente tu trabajo, te hace ser mucho más capaz de las cosas, tú disfrutas ese trabajo porque tienes estrés, entonces es un estrés bueno, pero si tú mantienes estresada, angustiada, mira, yo comparo el estrés con lo siguiente, supongamos que es domingo por la tarde y resulta que tú al otro día tienes que madrugar a tu trabajo. Pregunto a ti, que te estoy mirando así como a los ojos, cuando es domingo por la tarde y tienes que madrugar al otro día, ¿cómo llega ese lunes? Es decir, ¿disfrutas la llegada del lunes o no lo disfrutas? Si tú no disfrutas la llegada del lunes, yo soy un médico que pienso que eres un desempleado más, porque una persona que no vibre y no disfrute con lo que hace es un desempleado con trabajo. Es decir, cuando tu trabajo no te hace feliz, cuando tu trabajo tú vives estresada, angustiada y pesarosa, esto puede ser un estrés malo y transformarse en algo que se llama el síndrome del trabajador quemado, que eso es algo que vamos a ir explicando a continuación. Doctor, ¿y cómo puedo identificar que mi estrés se está transformando en una enfermedad? Bueno, esa es una gran pregunta, porque es que si tú convives con el estrés todos los días, por ejemplo, estás en tu trabajo y tienes que cumplir con tus labores diarias, pero ese trabajo te genera mucha fatiga, mucho cansancio, te levantas por la mañana como si no hubieses dormido, además de eso llegas a tu casa y tienes también problemas en tu hogar y junto con eso también generas más estrés, pues todo este estrés, Lorna, en último se puede transformar en una enfermedad. ¿Cómo identificar realmente si he pasado de un estrés bueno a un estrés malo y al trastorno de ansiedad? Pues desde el punto de vista médico, nosotros los médicos lo que tenemos que hacer es clasificarte desde los trastornos, desde el punto de vista psiquiátrico, es decir, una mujer o un hombre que tenga un estrés o una preocupación excesiva, que esta preocupación excesiva no le encuentre una solución, que no la haga sociable con sus hermanos, con su trabajo y además de esto, que este ser humano no encuentre un motivo y una sensación de felicidad, puede estarse transformando Lorna en una enfermedad mental. Pero si esta persona tiene su estrés normal de todos los días y tiene una vida entre comillas normal, tan solo se estresa con el trabajo, pues este estrés puede ser bueno, pero cuidado, hoy te voy a enseñar cómo manejar ese estrés que puede ser bueno y también el que puede ser malo. Y si definitivamente sientes que tienes mucha zozobra, mucha angustia, que lloras, que no duermes bien, es importante visitar a tu médico para que sí podamos tomar decisiones en pro de una curación. Ya las enfermedades como los dolores de cabeza, la gastritis, el colon, la picazón en la piel, son enfermedades que se derivan del estrés. Muchas de esas enfermedades se derivan o se empeoran por el estrés. Son muchas las personas que, por ejemplo, acuden por un dolor de cabeza crónico y cuando uno encuentra que ese dolor de cabeza es derivado del estrés, es porque estos músculos de la nuca se te tensionan tanto que los músculos del cráneo, o mejor, la circulación del cráneo no llega a oxidar adecuadamente esta parte de tu cráneo y genera un dolor de cabeza en banda. Ese, por ejemplo, ese dolor de cabeza se llama una cefalea tensional. Y te pregunto, si tú tienes una puntilla dentro del zapato y tienes el dedo gordo inflamado, ¿tú quitas la puntilla o tomas acetaminofén? Tomas acetaminofén. Y quitas la puntilla. Es decir, es elemental quitar la puntilla. Lo que te quiero demostrar, querido televidente, es que si tú tienes un dolor de cabeza crónico y estás tomando analgésicos, yo pregunto, ¿y si manejas estrés no será más fácil manejar el estrés? ¿Y si te curas del estrés y te quita el dolor de cabeza, Lorna? Es decir, la puntilla en este caso es el estrés. Y son muchos los pacientes, Lorna, que van a consulta médica porque tienen dolor de cabeza y ese dolor de cabeza es derivado del estrés. Pero muchas veces no sabemos que ese dolor de cabeza, como lo estabas diciendo, es el estrés. Muchas veces no sabemos identificar cómo damos que es el estrés. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, muy bien. Entonces, mira, lo primero que tú tienes que reconocer es que sufres o no de estrés. Es decir, si tú te quieres curar del estrés, primero identifica que sufro del estrés. ¿Cómo? Palpitaciones, sudoración, tensión muscular, fatiga, cansancio. Y yo creo que lo más importante, no disfrutar las actividades que te hacían feliz anteriormente. Si cuando te dieron el trabajo o el ascenso, tú estabas feliz y ya tienes el ascenso y ya no estás feliz, piensa que puedes tener un estrés crónico, puedes tener un disestrés y hay Lorna algo bien interesante. Hay una clasificación desde el punto de vista médico que se llama el síndrome del trabajador quemado o burnout. Estos son un tipo de personas que manejan tanto estrés en su trabajo, que tienen tanta fatiga y tanto cansancio, que en última terminan siendo incapacitados por su trabajo. Es decir, por el estrés que ellos liberan. Este tipo de personas hay que enseñarles a manejar el estrés y eso lo vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué le pasa, doctor, a todas las personas cuando el cuerpo está sufriendo de mucho estrés con el tiempo? Bueno, es una gran pregunta porque mira, si uno se pone a analizar qué pasa con el estrés, lo primero es que cuando tú estás estresado se liberan unas hormonas, una se llama la adrenalina, otra se llama el cortisol. La adrenalina te pone a trabajar más rápido el corazón, el cortisol te baja las defensas, tiende a engordarte. De hecho, una de las preguntas bien interesantes en el día de hoy es que el estrés engorda. Bueno, se cogieron ratones, se les daba poca comida, además de que comían poco, hacían mucho ejercicio, pero tenían mucho estrés. Y todos los ratones aumentaron de peso. Es por eso de que es muy importante reconocer de que si tú estás en un plan de nutrición para perder peso, pero manejas estrés, hay que solucionar el estrés, hacer un buen plan de nutrición para poder ayudarte a que quemes grasa y puedas perder de peso. Es por eso de que cuando tú tienes estrés se pueden manifestar enfermedades como uno, obesidad. Dos, el sistema inmunológico se vuelve más friable, es decir, tu sistema inmunológico baja, te hace más susceptible a las gripas de repetición, a las alergias de las infecciones. Tres, tanto el corazón como el late más rápido puede generar problemas cardiovasculares a mediano y largo plazo. Por ejemplo, la hipertensión arterial puede ser un desencadenante. Cuarto, comienzas a adquirir malos hábitos, el cigarrillo, el consumir drogas, estas bebidas estimulantes, todo esto a lo último, Lorna, puede transformarse en enfermedades a mediano y corto plazo. Por eso es urgente que aprendamos hoy a controlar el estrés. La miopía y el astigmatismo también es generado por el estrés. Pues puede ser una consecuencia, Lorna. Todo lo que tiene que ver con estrés y angustia puede empeorar ciertas enfermedades, entre ellos ver bien. Ahora hablabas de que engorda el estrés. ¿Por qué engorda? Contemos un poquito sobre esto, que es preocupante también. Básicamente, el estrés engorda porque se liberan una molécula que se llama el cortisol, y el cortisol es un esteroide que en últimas genera aumento de la grasa a nivel abdominal, y es por eso que si tú controlas tu estrés, tú puedes perder peso. Es una de las claves bellísimas que te traigo el día de hoy para poder que pierdas peso. Doctor, ¿cuál es el motivo que ustedes detentan actualmente para generar el estrés en la población? ¿Qué es lo que lo está generando? Bueno, muy bien. La gran mayoría de personas que nos visitan en el centro médico suelen ser mujeres mayores de 50 años. He notado que muchas de estas mujeres que están por encima de los 50, 60 años, son mujeres que tuvieron muchos hermanos en su infancia. He notado que traen muchos traumas. He notado que traen muchos traumas de la crianza, muchos problemas a nivel emocionales a raíz de su crianza, de su matrimonio, de los hijos. Son mamás muy apegadas a los hijos, se hacen mamás que en últimas sufren por sus hijos. Y yo he notado que muchos de mis pacientes sufren de estrés, de estrés crónico. Y hoy te voy a demostrar, ahora sí, al final te voy a demostrar cómo es que vamos a curar el estrés. ¿Cómo lo podemos curar, doctor? Bueno, muy bien. Desde la casa tú puedes hacer lo siguiente. Primero, controlar la respiración. Hay algo muy sencillo que se llama la regla de los cuatro. Tú tomas aire profundo en cuatro segundos, lo retienes en tu pecho en cuatro y lo botas en ocho. Cuando tú haces la regla de los cuatro, tú liberas endorfinas. Y las endorfinas te hacen sentir mucho mejor. Segundo, reconoce que tienes estrés. Es muy importante que tú digas, sufro de estrés, voy a ponerme con un terapeuta, voy a visitar al médico para poner atención a esto. Tercero, es muy importante que evite los factores que te generan estrés. Por ejemplo, si los domingos o los festivos por las tardes siempre hay discusión en la casa por el tema de qué vamos a hacer, entonces invéntate un plan diferente. Quizás vete a caminar o cena tú con tus amigos. Es decir, comienza a hacer cosas diferentes. Otra cosa importante, cuarto, cambia la perspectiva. Es decir, si tú tienes un desafío, si a ti te han puesto una meta, si tú tienes un trabajo, si eres ejecutivo, pues míralo por el lado positivo. Qué bueno, estoy motivado, qué rico, encontraré otras formas de hacer este desafío que me han puesto. Quinto, evita situaciones que te aumenten más el estrés. Por ejemplo, el fumar, el consumir mucho café o bebidas con cafeína, evita el abuso de drogas o autorecetarte, comprar medicamentos para el estrés. También es bueno, junto con esto, tratar de hacer un poco más de actividad física, comer más verduras, comer menos azúcar. De hecho, uno de los alimentos que más estrés producen es el azúcar. De hecho, el azúcar es adictivo. Y es muy importante, Lorna, desde mi punto de vista, reconocer de que tú puedes ser sano. Tú te puedes curar de cualquier enfermedad siempre y cuando, primero, reconozcas que estás padeciendo de ella. Y, segundo, reconozcas de que en tu pensamiento lo puedes conseguir, cambiar las palabras con las que ves el día. Por ejemplo, es lunes por la mañana y está lloviznando. ¡Qué día tan hermoso! Hoy voy a disfrutar el lunes. El lunes es el mejor día de la semana. Es decir, si para ti el lunes era una pesadilla, di ahora en adelante. Hoy que me viste, di, no, el lunes es el mejor día de la semana. El trabajo que tengo es el mejor trabajo del mundo. Y, claro, Lorna, y si tú ya notas que nada de esto funciona, visítanos. Es decir, visita al centro médico o junto con esto haz una consulta médica que te lleve de la mano y te pueda curar el estrés. Porque existen muchas terapias alternativas o convencionales o de medicina biológica que te ayudan a curarte del estrés. Estas pueden ser técnicas también para curar el estrés. Sí, tú te puedes curar del estrés. Recuerda, tomar aire profundo y despacio es una de las más fáciles. El aire, doctor, se toma por la nariz y se bota por la nariz. De hecho, una de las técnicas es tomar aire profundo y despacio por la nariz y botarlo por la nariz o la boca. Pero el mejor aire que podemos tomar es el primero de la mañana. Es decir, el oxígeno puro. Abres la ventana, tomas aire profundo y despacio. Esa es una de las técnicas que te van a ayudar a liberar endorfinas y a sentirte mejor. Doctor Oscar David, muchísimas gracias por decirnos todas estas cosas maravillosas sobre el estrés que mucha gente no la conocía. A ti, Lorna, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo muy rápido y muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en ocho días. Gracias, doctor. A ti.